Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 26 de agosto del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando esta chulada. Hombre Leather Parfum. Un perfume que me causa sentimiento amor-odio. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Uff, wow. No manches, qué chulada de perfume. Aquí tenemos un cuero sumamente exquisito. En la salida nos entrega violetas. Acompañado con un toque de iris y también jazmines. Es un perfume sumamente exquisito. En el fondo tenemos ese acorde de cuero. Que caracteriza a Tom Ford. Uno de los mejores cueros que he olido sin duda alguna. Pero le voy a volver a dar. Porque yo la verdad no puedo parar de oler esto. Uff, wow, uff. Este es un perfume hecho y derecho de cuero. Si te gustan los perfumes de cuero, esto lo tienes que probar sí o sí. Es un perfume muy elegante, muy masculino, muy sexy. A las mujeres les encanta este perfume. Un perfume de esos que hace que ellas volteen, te huelan y digan. Bueno, ¿quién demonios huele tan rico? Porque aparte también tiene un toque de sensual cardamomo. Ya sabes que el cardamomo es una especie que a las mujeres les encanta. Y quién sabe por qué. Híjole, causan ellas emociones muy turbulentas. En un principio dije que esto me produce amor, odio. ¿Y por qué? Me produce amor porque es un aroma que me encanta. Un aroma delicioso, exquisito. Y en cuanto al odio, bueno, no es odio. Es más bien decepción. Aquí tengo el Hombre Leather Eau de Parfum. En realidad son perfumes muy, muy similares. Ambos creo que tienen un uso muy similar. Son muy elegantes. Sí te aconsejo vestir muy bien al utilizar estos perfumes. Ya que su elegancia destaca. Te va a hacer destacar de todo el mundo. Y bueno, son perfumes que llaman la atención. La versión Parfum es más floral. Aquí tenemos tres tipos de flores. Ya lo dije. Tenemos violetas, tenemos jazmines. Y tenemos la parte del orris o del iris. La parte decepcionante es que a mí me hubiera encantado que este perfume tuviera ese trío, ese combo de flores. Es un poquito más pronunciado, un poquito más alto. Sin embargo, quedan unas flores muy tímidas. A tal grado que en realidad para algunas personas, para algunos narices, es prácticamente indistinguible. Es decir, que a final de cuentas, para muchas personas estos perfumes huelen prácticamente igual. Y bueno, si no pones atención, yo cuando me aplico este perfume trato de cerrar los ojos. Y de ir captando ese aspecto floral, un poquito más alto acá. Y sí se llega a percibir. Pero en realidad le tienes que poner mucha atención. Y a veces nuestra vida diaria no nos permite estar checando si tiene más flores o no tiene más flores. Para el público en general, las personas que se los he dado a probar prácticamente huelen igual. Y bueno, otra parte que también decepciona es que este perfume, que es un Parfum, dura menos que lo de Parfum. Entonces en ese sentido también, tenemos aquí dos diferencias que hacen que la gente prefiera a Hombre Leather eau de Parfum sobre el Parfum. Yo lo que te puedo decir es que si te gusta Hombre Leather y bueno, aparte eres coleccionista, solamente en esos casos te recomendaría comprar este perfume. Porque en realidad sí lo veo muy redundante. Y si ya tienes el eau de Parfum, pues te diría que no te molestes en comprar este. En realidad no vas a encontrar una gran diferencia. Bueno, hay una parte donde sí, sí, sí lo vas a sentir y es en la duración. Este dura menos que este. Entonces en ese sentido, si ya tienes este perfumón, pues no necesitas de este, honestamente. Es un perfume que puedes utilizar prácticamente durante todo el año, excepto verano. Verano muy intenso, ahí sí no lo recomiendo. Pero lo que es otoño, invierno, primavera, es un perfume que puedes utilizar prácticamente en cualquier lugar. Eso sí, como ya lo mencioné, muy muy elegante. Trata de vestir siempre muy bien con este perfume porque vas a llamar la atención, ahora sí, como se dice, de chicos y grandes. No olvides dejarme en los comentarios si tú conoces este perfumazo o cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más opiniones. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y música. ¡Suscríbete!